hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece dariela carvajal productora de café y ganadora de la tasa de excelencia amigos de noticias lamentable partida ganadora de la tasa de excelencia 2021 sabe que ella concursó que promueve cafés de alta calidad falleció en las últimas horas en gracias lempiras honduras la joven productora de café desde hace varios años luchaba contra un tumor cerebral se sabe que fue ganadora en dos ocasiones en la competencia de la tasa de excelencia de honduras de la finca platanares logrando el segundo lugar en el año 2020 2021 y alcanzando el mejor precio de todo centroamérica de una subasta internacional superando el precio obtenido por otros cafés producidos desde méxico hasta costa rica carvajal era originaria de la comunidad esquimpara en el municipio de san andrés lempira en el occidente de honduras se sabe que familiares y amigos de la joven mostraron su consternación y resignación cristiana por la muerte de la ejemplar joven a la que calificaron como una gran guerrera también nosotros parte de este canal expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma yo soy enterarte con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y y y y y